¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo un video de productos favoritos del mes de mayo. Voy a comenzar, espero que les guste. Como saben voy a comenzar con la base de maquillaje que he estado utilizando. Y las que más he estado utilizando son estas dos. Una es la Super Stayful Cobrash de Maybelline. Esta base ya les hice una reseña o primeras impresiones de este producto. Y quiero decirles que la verdad me gusta mucho pero no es mi tono el 310, me queda oscuro. De hecho ustedes mismas lo pueden ver en ese video. Y bueno, pues he tenido que mezclarlo con bases un poco más claras que tengo. Que pues también me he equivocado y las he comprado más claras. Y así ya las mezclo todas y ya me las aplico. Y la otra que he estado usando es esta que es de la marca Mary Kay. Es el maquillaje de cobertura media me parece. Entonces este también me gusta mucho pero tampoco es mi tono. Entonces varias me dicen que aplica así como la garantía de satisfacción o algo así. Y bueno, la verdad es que yo estoy contenta con el producto en sí. Y no tengo problema en que haya sido más oscuro porque como ya les dije, también tengo bases que son más claras. Entonces pues no tengo mucho problema en ese sentido. Las puedo mezclar y ya después entonces compro la que sí es de mi tono. Pero la verdad es que me han gustado bastante. Hasta hace poco les había comentado que los labios los he tenido muy muy resecos. Entonces esto sigue pasando y es básicamente por el calor. He estado tomando mucha agua y todo eso. Pero cada tercer día más o menos acostumbro a utilizar una de estas cosas que es un exfoliante para labios. Lo mismo que hago en la cara lo hago en los labios pero con este producto. Y este es de la marca Beauty Treats. Dice Sugar Lips Group y es en el sabor Raspberry. Me gusta mucho la textura de como que la suquitar. Y me gusta porque me ayuda a remover absolutamente todos, todos, todos los pellejitos que yo voy a tener en los labios. Y eso para mí es la maravilla total. Entonces este es el que he estado utilizando bastante. De hecho ya me quedo yo creo que como labios porque miren ya se puede apachurrar bastante, bastante bien. Y después de exfoliar mis labios lo que me gusta utilizar es este producto de la marca Carmex. De hecho este miren, o sea ya definitivamente ya se me va a acabar porque dura muchísimo tiempo. Y de hecho también tengo este en el tarrito. Pero el que más he utilizado es este porque ahorita como hace mucho calor. Como que yo siento que también se funde el producto en sí y sale así solito ¿no? Entonces este me gusta bastante. Una cosa que me llamó mucho la atención fue un comentario que me dejó una chica acerca de la crema de la marca de Avon. Yo personalmente me comuniqué con ellos y ellos me mandaron un link que se los voy a dejar aquí abajo en la caja de información. Que es pues como el manual de calidad que ellos manejan para sus productos. Quiero decirles que nada de ese comentario fue cierto. La verdad es que yo creo que una cosa es compartir la información que tú tienes y otra muy diferente tratar de afectar a la marca por los productos que tiene. Entonces eso no me gustó para nada. Pero bueno, en fin, cada quien sus cosas. Y pues el siguiente producto favorito obviamente que tengo es este. Que es la crema mectante. De hecho vean, ya me lo voy a terminar. Ya está a menos de la mitad y ya se va a acabar en muy poco tiempo. Y sinceramente me ha gustado bastante. O sea, hasta el momento en el que les grabé el video, nada de mi opinión ha cambiado. Me sigue gustando muchísimo el producto. Y claro que se los recomiendo. Yo en lo personal no tengo ningún problema con esta crema. A mí me gustó mucho porque siento que es buena para pieles grasas. Ayuda a disminuir los poros. Es muy económica y es muy fácil de absorber por la piel. Entonces ese es mi veredicto final. A mí me gusta. Y si ustedes, bueno, pues quieren investigar un poco más, chequen el link que les voy a dejar aquí abajo. Por parte de las máscaras de pestañas, la que me ha gustado ahorita mucho es esta de la marca Javive. Tiene una tapita dorada. Esta ya la compré hace un tiempo. Pero la verdad es que ya quería cambiar un poco de las que normalmente estoy utilizando. Y de hecho esta es la que traigo hoy. De hecho todavía no me he enchenado las pestañas. Por eso no se me ve tanto. Pero sí, me ha gustado bastante. Me gusta mucho el negro que les deja las pestañas. A pesar de que no están rizadas ahorita, sí se llega a ver el negro de las pestañas. Entonces eso es finalmente lo que a mí me gusta en una máscara de pestañas. Que alargue y que se noten negras las pestañas. Entonces eso es lo que a mí me gusta. Y otro favorito, aunque no se los dé a mostrar limpio porque me acabo de maquillar, es esta esponja de la marca LA Girl. Ustedes ya me habían pedido una reseña de esta esponja. Y si quieren todavía se las puedo hacer, pero pues ustedes ya ven ahorita que sí me gusta. Esta esponja me costó creo que $117 pesos por dos esponjas. Y la verdad es que están súper suavecitas y me ayudan bastante a difuminar la base. No se siente nada. Y yo siento que es de las esponjas que sí se esfuerzan por dejar un poquito más de cobertura que las demás esponjas ya mojadas. Y sinceramente a mí sí me ganan más este tipo de esponjas que la misma Beauty Blender. Es muy similar, algo muy similar a lo que yo considero como la de Real Techniques. Entonces estas yo se las recomiendo mucho. Este primer de la marca MAC que es del 24 Hours Extend Eye Base. Y es este que les mostré en un video de los mejores productos o primers de ojos. Miren, ya también me lo voy a terminar. La verdad es que lo estoy utilizando diario. Ahorita el calor está súper intenso. No como en otros lugares. Me parece que hemos llegado hasta como 33 grados. Pero sí es suficiente como para que mi maquillaje no me aguante lo que necesita en el día. Entonces sí la jornada normal de trabajo, pero no después. Entonces este producto sí me ayuda. De verdad puedo tener todo el brillo en la cara, pero en los párpados no tengo absolutamente nada. Y eso es lo que me fascina de este producto. Voy a ver si tienen algo como esto, pero para el rostro, porque yo siento que va a ser un éxito en mi piel. Entonces voy a ir a buscar a MAC si hay algo parecido para el rostro y ya les contaré después. Y bueno, otro de mis favoritos, y es el penúltimo que les voy a mostrar el día de hoy, es este. Que es de la marca Bisú y es el plumín delineador resistente al agua. Este delineador no lo había comprado porque mucha gente decía que se le secaba. Entonces yo decía, ¿para qué lo voy a comprar si se me va a secar? O sea, va a ser una pérdida de dinero. Y mucho tiempo me estuve rehusando a comprarlo, hasta que por fin lo compré hace como unos dos meses. Y me acuerdo que mi hermana fue la que me dijo, ¡Oye, este no lo habías querido comprar por este! Y yo dije, ¡Oh, sí es cierto! Entonces, ahora lo compré y sinceramente no se me ha secado para nada. De hecho, les voy a mostrar. Es básicamente el producto con el que me estaba haciendo el delineado diario, 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 desde que lo compré y me gustó mucho. Y eso porque ya me terminé el de Natura. Entonces, pues obviamente este es mucho más económico que el de Natura. Y siento que sí me ayuda a hacer el delineado muy, como yo quiero, muy delgado, de la punta, más grueso del medio. Entonces, este, sin duda alguna, que lo voy a volver a comprar en cuanto se me acabe. Y yo creo que el de Natura ya no, porque sí es bastante más caro. También tengo este rubor de la marca Milani. El mes pasado estuve utilizando mucho el tono 01. Y ahorita les traigo el tono 03, que es el Berri Amor. Es el que traigo el día de hoy. Se ve muy, muy natural. Pero es que, como ustedes saben, a mí me gustan así los rubores. Y estaba pensando en hacerles un video de los rubores horneados que tengo de Milani. Así que, si ustedes quisieran, déjenmelo aquí abajito en la caja de comentarios. Y yo lo hago posteriormente. Y bueno, por último, quiero mostrarles estos labiales que son de la marca Avon. De los Ultra Color Ultra Mate. Estos ya saben que me gustan muchísimo. Ahorita ya tienen una nueva presentación. Pero los tonos que más estoy utilizando es el Pure Pink y el Adoring Love. Este que traigo el día de hoy es el tono Pure Pink. Que es como un neutrosita, más o menos muy bonito. Y bueno, estos los venden por catálogo. Me cuestan como 89 pesos, me parece. Y la verdad es que, como ya les dije, mis labios ahorita están causando mucho problema. Entonces, además de que los exfolio y que me preocupo por hidratarlos y por tomar mucha agua. También me esfuerzo por no dejar en mi boca un producto tan seco como los labiales mate. Líquidos en mate. Entonces, por eso es que estoy utilizando estos. Y la verdad es que son súper cómodos de llevar. Porque obviamente no se acaban de secar por completo. Pero sí son súper mate, como ustedes lo pueden ver. Así que estos se los súper recomiendo. Me gustan muchísimo, muchísimo de verdad. Y bueno, ya por último, quiero mostrarles esta brochita. En el video pasado les había mostrado las estas que son como imitación de Real Techniques. Y esas la ocupo para solamente aplicar lo que es el contorno. Y luego con esta, que es como una mofeta, pero biselada. Como que le hago así con puntitos. Y ya se va difuminando todo el producto. Y no me tardo tanto. Y el acabado me gusta mucho como queda. Así que esta me gusta mucho. Esta es de las que venden luego en el centro. Y así que son 10 brochas por 100 pesos. 5 de ojos y 5 de rostro. Y la verdad es que me han gustado bastante. Si las he utilizado mucho todas. Y bueno muñecas, pues eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad, muchas gracias por haber visto este video. Ya saben que si les gustó, les invito a que me regalen un me gusta. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.